Desde hoy los habitantes de Bogotá podrán salir a hacer compras o simplemente disfrutar de la ciudad con horarios y actividades especiales en el comercio. Esto gracias a las Jornadas de Bogotá Despierta. Sol Suárez nos cuenta más. Si usted es de los que deja las compras para última hora y vive en la capital, pues esta es una buena noticia. Empieza Bogotá Despierta, lo que significa que se ampliarían los horarios hasta medianoche para salir a disfrutar de Bogotá y comprar los regalos de Navidad. La jornada no será una sola noche, irá desde 16 de diciembre, es decir, desde hoy hasta el 23 de diciembre. En este caso, más de 6 mil establecimientos comerciales a lo largo y ancho de la ciudad van a abrir sus puertas en horarios extendidos, muchos de ellos hasta la medianoche. Los sectores como San Victorino son protagonistas y están listos con promociones, descuentos y eventos musicales para recibir a todos los visitantes y capitalinos durante esta semana de horario extendido. San Victorino se vincula a la Jornada de Bogotá Despierta, 24 horas, convocada por Fenerife. Es la zona comercial más importante del país donde va a encontrar tecnología, prendas de vestir, papelerías, piñaterías y todos los elementos que usted necesite para estas festividades navideñas. Los centros comerciales también cumplen un papel fundamental y celebrarán las novenas cada noche y ofrecerán eventos musicales y ofertas especiales. Además, también tendrán sus puertas abiertas hasta las 12 de la noche. En Titán Plaza tenemos todo preparado para la Jornada de Bogotá Despierta, junto a nuestras 210 marcas. Tendremos horario extendido del 16 al 23 de diciembre hasta la medianoche. De igual manera, vuelven nuestras tradicionales novenas navideñas de manera presencial con todos los protocolos de bioseguridad y algunas de nuestras marcas tendrán descuentos y promociones para la temporada. En nuestro informe de ventas, los principales productos que buscan los clientes están en tecnología, ropa y calzado. Nuestras expectativas del cierre al 2021 son bastante positivas, pues esperamos contar con un incremento de ventas del 135% comparado con el año interior y lograr igualar el tráfico con el año 2019. Y aunque los horarios de transporte público no se modifican, sí habrá más rutas dispuestas para cumplir con la mayor demanda de movilidad en la capital.